Si ella pide, bam, corre, vete y dale lo que pide Si ella pide, bam, corre, vete y dale lo que pide Bam, bam, dale, dale, dale lo que pide Bam, bam, dale, dale, dale lo que pide Esa mujer pide toda la noche Más, más, más Pide Más, más, más ¡Como! Esa mujer pide toda la noche Más, más, más ¿Qué es lo que pide? Más, más, más ¡Como, ladies! Yal, tú quieres más, tú quieres más, Yal, tú quieres más, Toma, Toma, Yal, tú quieres más, de esto que te traje, como quiere que te caje, y tú no te suba el traje, Yal, tú quieres más, de esto que te traje, no habrá duda en que te caje cuando tú te subas, así que, dame más papi, papi, dame más, Toma, 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 dame más papi, 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 dame más, Toma, dame más papi, 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 Lo que pide, pam, 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 pam ¡Vamos allá! ¡Adam! ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se creían que se había acabado, ¿eh? Ahora te voy a tirar la lenta ¡Vamos allá! Dame más papi, papi, dame más Dame más papi, papi, dame más ¡Vamos allá! Dame más, dame más, dame más ¡Toma! Dame más, dame más, dame más ¡Soporta! Dame más, dame más, dame más ¡Mariaca! Dame más ¡Respeta! Dame más ¡Sicópata! Dame más papi, papi, dame más ¡Pide más! Dame más papi, papi, dame más ¡Vamos allá! Dame más ¡Ja, ja, ja, ja! Una chica loca en la disco Quiere bailar reggae conmigo Una chica loca en la disco Quiere bailar reggae conmigo Una chica más que me seduce en la disco Una chica más que me provoca ¡Toma! Ya yo te quiero preguntar una cosa ¿Cómo tú te mantienes así de poderosa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú estás comiendo? Bueno, sea lo que sea, Veri, te estás manteniendo Bien cangre, bien durota Más sea última y otra Como tu senda potra Provoca ¡Ja! Que sí provoca Chequea la jugueteando como un H de la boca La condena, condena La tipa está guía, vela Como le guardas por delante y por detrás No quiero nebula, no quiero regulas Pero a ti toda la noche yo te voy a hacer ¡TRA! Una chica loca en la disco Quiere bailar reggae conmigo Ya yo te quiero preguntar otra cosa ¿Cuál es la música que a ti te vuelve loca? Andale nena, ven y dime reggaetón Pa' que veas que bien bellaco le meto al dembo Así que pídeme que le metas Bien dembo Así que pídeme que le metas Bien bellaco So, métele dembo, métele Bellaco Métele dembo, métele Bellaco Métele dembo, métele Bellaco Entonces ya verán como del parque se la saco Una chica loca en la disco Quiere bailar reggae conmigo Los negritos del momento DJ Adam Elías